Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, presentando siempre este programa en filosofía de ventas. ¿De qué vamos a hablar ahora? Tiene que ver con los emprendedores, los entrepreneurs, entrepreneurship. Pero vamos a la base fundamental, un poco la parte oncológica, ¿no? Ontológica, perdón. Oncológica es un término médico. Ontológica, la parte filosófica, ¿no? Del ser, de dónde nace, el principio, de dónde aparece, de dónde surge, ¿no? La fuente, del espíritu emprendedor. Hay que tener mucho cuidado con este pequeño detalle, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Y el tema de hoy no es otro que... Considerarse un emprendedor a propósito o a partir de la invitación, por querer ser como terceras personas. Un poco lo que pasó en la década de los 80, los 90, que mucha gente pretendía ser un yapi, un fulano este que trabaja en Wall Street, solamente porque le gustaba el estilo de vida. Pero finalmente invirtieron mucho en una carrera en finanzas, por ejemplo, para irse de bruces y entender que en el fondo no les interesaba en absoluto las finanzas y terminaron fracasando. Hoy en día, ¿qué estarán haciendo? Pero, vamos, no se puede hacer algo con limitación. Lo mismo sucede en el tema del entrepreneur, ¿ok? No puedes pretender llegar a ser un entrepreneur solamente con limitación, porque ves que es muy copado, que es muy loco, que es alucinante, que la gente te respeta porque eres un entrepreneur, porque tienes una idea, porque has lanzado un short up, porque lo has sacado adelante, porque ya estás haciendo un poco de dinero, porque la gente te conoce, o cosas por el estilo. Pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Tiene que haber más que todo un feeling, ¿ok? Un cut, ¿ok? Que es de estómago, ¿ok? Que va más allá del DNA, va más allá de la pasión, o del entusiasmo, o de la motivación. Tiene que ver con un bichito, con un bichito que pica, pica y pica mucho, ¿ok? Y pica desde que uno es niño, desde que... Me pasó a mí siendo muy, muy, muy niño, tenía 5, 6 años. Formé una banda con mis amiguitos y tocábamos y cobrábamos por cada espectáculo. ¿No? Ante las madres de familia, grupitos y gente por el estilo, pero ya tenía ese bichito, ¿no?, de hacer empresa. Siendo un poquito más grandecito, quizás ya tenía 9 años, 10 años, 11 años, lancé un pequeño negocio de venta de helados en la playa, lo cual no fue fácil, no fue nada fácil. Había que molestar a la gente que asistía a la playa con sus familias, ¿no? Y estamos hablando de finales de la década de los 70, ¿no? Era muy duro, no era fácil, no era nada fácil. Yo lo recuerdo hasta el día de hoy que tenía un compañerito, un socio, un socio comercial. Pablo, si me estás escuchando, saludos, loco. Entonces, este, y bueno, tuve ya ese bichito, ¿no?, ese bichito que pica. Siendo un poquito más grandecito, quizás a los 12, 13 años, 14, por ahí, lancé una suerte de cooperativa, ¿ok?, cooperativa de préstamos, ¿ok? Una locura mayor, ¿ok? Prestaba dinero a mis amiguitos, pero les cobraba un interés, lo cual es un poco abusivo, ¿no?, siendo niños y aparte había que enfrentar a los padres de familia, ¿no? Y recuerdo que hasta el día de hoy tengo un encono con uno de estos muchachitos porque le fui a cobrar y le cobré con un interés completo y yo solamente tenía 13 años. Entonces, este, esto me trajo muchos problemas, ¿ok? Vamos a dejarlo muy claro, me trajo muchos problemas y mucha animadversión de parte de dos o tres personas, quizás cuatro o cinco, ¿ok? Pero este, este muchachito al que le cobré, los intereses, este, me pagó, por si acaso, ¿eh? Porque parece que era una persona que tenía una ética desde niño, que las supongo que las sigue teniendo, me pagó los intereses, me pagó todo, pero hasta el día de hoy me tiene ese encono, ¿ok? Y está bien, está bien. Creo que para ser niño creo que no era correcto que yo hiciera esas cosas, ¿no? Una cooperativa de préstamos, imagínense ustedes. No me pareció, en ese momento me pareció muy oportuno, hoy no me parece correcto, ¿ok? No se lo recomiendo a nadie. En el college, en la universidad, fabricaba camisas y las vendía en la Argentina, las vendía en Uruguay, las vendía en el Paraguay. Y no era fácil, no era fácil. Yo se los digo, yo mismo las fabricaba, ojo, ¿eh? No era fácil, nada de eso era fácil. Vamos, no solamente, tenían un aditivo. Yo las hacía pasar por marcas reales, Valentino, Versace, cosas por el estilo. Es decir, era un poquito trucho, ya entendía de algunas cosas chuecas, ¿ok? Este, no era fácil. Había que tocar, este, había que tocar puertas, había que tocar comercios en Argentina, había que recorrer todo Camilo. La venía a San José y a veces me echaban la puerta en la cara y en el counter me decían que estás loco, ¿ves? ¿Qué anda vendía? ¿Qué te pasa? Yo tengo mi propia producción, yo no te quiero comprar. A veces vendía también, este, también tenía una suerte de venta de textiles, ¿ok? Y vendía terciopelos, me acuerdo, nunca me voy a olvidar que ingreso a una boutique, una boutique, este, de venta de arte muy fina y, 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 y justamente me encuentro con la dueña y le saco el terciopelo, un terciopelo velvet muy bonito, que mi vieja había comprado en Nueva York y, este, para esto, mi, la, por la parte familiar, mi familia siempre ha sido textileros, ¿ok? Cuarenta y pico años textileros, entonces yo tenía esa facilidad, ¿ok? Y le, le pongo el terciopelo, eh, 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 sobre el counter a la, a la mujer esta, una mujer muy pituca, muy, 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 barrio norte, recoleta, por ahí, y me mira y me dice, ¿qué te pasa? Señora, le digo, este terciopelo no lo va a conseguir en ninguna parte y le empiezo a generar un poquito de valor, ¿no? Y, este, y realmente se lo estoy vendiendo a un precio muy, yo no te he pedido nada, me dice, y yo le sigo haciendo el pitch, y, este, y le digo que el precio es buenísimo y que esto, y que puede fabricar esto, puede fabricar lo otro, yo decía, me recordaba lo que le había visto a mi vieja usar, y me termina diciendo, eh, ¿y a ti quién te mandó, loco? Yo tengo mi propio proveedor, yo no tengo por qué comprarte nada. Señora, es, esta es una oportunidad de ocasión, sal de mi, sal de, sal, sal de mi negocio, me dice, retírate. Un puertazo que no se puede, nunca me lo olvido, nunca me lo olvido porque en esta señora yo veía a mi madre, también una mujer pituca, digamos, ¿no? Son puertazos, puertazos que te va dando el mundo de los negocios, el mundo del emprendedor, ¿no? Por tazos que hay que bancarse, que hay que tragárselos, ¿ok? Hay que tragárselos, ese sapito. No es fácil, las ventas son así, las ventas son duras, son muy duras. Y no me refiero a vender el auto, tu auto que ya está viejo, eso no te hace vendedor, loco. Simplemente estás reciclando algo que ya tienes, tampoco me refiero a una venta de garage, me refiero a crear una empresa, a lanzar un negocio, ese bichito del que estoy hablando, que no lo puedes hacer por imitación, te tiene que nacer. Cuando salí del college, no se me ocurrió la mejor idea que lanzar un, abrir una compañía textilera, casualmente textilera, y abrí una tienda y un depósito comercial, una suerte de warehouse, con un socio comercial, con un gran amigo. Lo mejor que salió de ese negocio, que duró año y medio, dos años, fue que mi compañero de negocios terminó en el MIT, y en realidad lo aceptaron en Harvard, lo aceptaron en otras universidades. Y terminó asistiendo al MIT porque Harvard le pedía seis meses más para que mejorara su inglés, su inglés y no quiso, no quiso esperar. Hoy es un monstruo de Mary Lynch, gana fortuna, vive en Nueva York, está tocando el cielo con las manos, se acaba de casar por segunda vez, a propósito, saludos, Mauricio Menko. Y es el bichito, es el bichito comercial, y después, bueno, ya, después de ese, entre comillas, fracaso, me dediqué a trabajar para diversas compañías, ya como jefe de producto, gerente comercial, cosas por el estilo, gerente de ventas, y algunos bolsones de desempleo, que fueron los que más me enseñaron, ¿ok? No se aprende del éxito, loco, ya, quítense esa cabeza, eso de la cabeza, se aprende de los golpes, de los golpes, ¿ok? Y es de ahí de donde tenemos que sacar esa fuerza para hacer cosas, de ahí sale ese espíritu, ¿ok? Y si es que tienes ese bichito, es ahí donde ese bichito crece, 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 crece y crece, ¿ok? No se pueden hacer las cosas por limitación, no puedes pretender ser un entrepreneur porque fulano, porque Ricardo, porque Gonzalo, porque Diego, porque Matías, porque Esteban, o porque Raulito, Pepito, son entrepreneurs, olvídate de eso, loco, porque vistes unos videos en YouTube y te pareció muy copado lo que esta gente está haciendo. Loco, no pasa nada, men, no pasa nada, si no te nace, no te nace, punto, es así de simple. En inglés se dice mucho self-awareness, self-awareness, ¿ok? Y lo repite, lo dice mucho Gary Vee, se lo recomiendo, Gary Vee, ask Gary Vee por YouTube, es buenísimo. Todo es en inglés, lamentablemente, pero está buenísimo, buenísimo. Y también les recomiendo a Tai López, ¿ok? Tai López tiene sus cosas medias torcidas, mucho cuidado, ¿eh? Hay que tenerle cuidado a Tai López, pero que es un gran entrepreneur, ¿ok? Cuidado, no compren nada de Tai López, no digan Miguel me lo recomendó, yo no recomiendo nada, ¿ok? Pero sí, hay que escucharlo un poquito. No le compren nada, ojo, ¿eh? Felizmente Gary Vee no vende absolutamente nada más que lo contrata. Y generalmente lo contrata la Coca-Cola, Boeing, el gobierno americano, cosas por el estilo. Entonces, es muy simple, es muy simple y no puedes hacer, no puedes llegar a ser un entrepreneur por imitación. O sea, no puedes cometer ese estúpido, estúpido, estúpido error. Lo que estás viendo en terceras personas no necesariamente tiene un correlato con tu vida personal. Tiene que haber esa chispa, ese bichito, ese DNA, esa fibra, esa pasta de la que yo tanto hablo y que algunos me han criticado. Lamentablemente tiene que estar ese ingrediente presente, ¿ok? Para que decidas emprender esta vida. Es muy dura, les digo, ojo, ¿eh? A mí me va bien, porque yo tengo un trabajo de 9 a 5, soy gerente comercial de una compañía. Pero si yo tuviera que dedicarme solamente a esto, no, te lo regalo, loco. Ni ahí, ni ahí. Yo no lo hago, de ninguna manera. O sea, solamente a esto, no, 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 no. No porque yo apunto a un pequeño fragmento de lo que es la audiencia de YouTube, ¿ok? Y es la gente que está interesada en ventas. Yo no vendo pelotudeces como cómo hacerte rico o cómo tener una mentalidad de rico o cómo alejarse de la pobreza o cómo hacer las cosas más rápido o siete pasos para memorizar o para leer más, boludez y media que salen. Que anda la gente, o neuromarketing, hay un tarado ahí que anda vendiendo neuromarketing. Loco, porque yo soy psicólogo, yo soy psicólogo, yo soy licenciado en psicología en la Facultad de Belgrano, por favor. ¿Qué me van a vender a mí ese perro muerto? Neuromarketing, este chabón vive acá en Miami, pero qué vergüenza, loco. Loco, si me estás escuchando, retírate, men. Le estás dando de comer a tu familia, pero le estás robando a la gente, men. Le estás robando a la gente, loco, ya, métete a la cabeza, le estás robando a la gente. Qué vergüenza, Dios mío. Yo hablo de ventas, ventas de piso. Ventas de piso, sudor a las bofetadas, a las cachetadas, a los escupitajos, a los codazos. Así he aprendido de ventas, así, así, a los insultos. Una vez me subí con un iraní a un tercer piso en la Lexus a matarme a golpes. Nunca en su puta vida lo habían puesto en su lugar a ese iraní. Un ex oficial del ejército iraquí, iraquí, perdón, no iraní, iraquí, iraquí. Así me pasó. Yo he tenido que vivir todas esas cosas. Todas esas cosas. Es un bichito, es un bichito. No lo puedes hacer por imitación, ¿ok? Si estás viendo que terceras personas lo hacen, pregunta qué es lo que tienen. De repente hay algo que tienen que de repente tú no tienes, ¿ok? Si tú lo tienes, pues bienvenido. Enhorabuena, como se diría en España. Pero asegúrate de que lo tengas. Prueba con cosas chiquitas. Si no te gusta, si no te sientes cómodo, deja eso ya. Consigue un trabajo y dedícate a eso y a darle de comer a tu familia. Pero no te metas, no te metas en camisa de once varas. No vale la pena. No vale la pena. No es lo que la gente dice, ¿ok? No es así, no es tan fácil. Yo soy Miguel para Miguel's Course. Siempre presentando este programa en filosofía de ventas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Desde Brickle, downtown Miami. Chau, chau. Adiós.